Ahí la tenemos en línea ahora a Paula Oliveto, que es diputada nacional por la coalición cívica de Juntos por el Cambio. Hola Paula, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Nico? Muy buen día. Bueno, es un lío, es un lío el clima, Twitter... Yo no tengo que ir a Twitter creyendo que ahí se puede tener una conversación constructiva, ¿no? ¡Oh, los haters! ¿Cómo le dicen haters? Sí, 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 los haters. ¡Haters, haters! ¡Qué horror, qué horror! Vos sabés que cuando a la mañana pedí, digo, tengamos una nota con alguien de la coalición cívica, nobleza obliga un poco, pensaba que no sea Paula, que no sea Paula. Yo siempre, siempre estamos charlando, me encanta, pero hoy intuyo que va a ser peliagudo, porque no puedo entender la posición de la coalición cívica. Después vos ahí nos aclaraste, voy a hablar por mí, no por la coalición, entonces charlemos lindo, viste. Pero, bueno, no, no, podemos conversar, incluso estoy muy interesado en serio, Paula, por entender un poquito, vos me dirás hasta dónde hablas por el partido y hasta dónde lo que pensás vos, entender un poquito esta posición de, bueno, no sé si es votar en blanco... No, 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 no sé si se interpretó mal. Te digo, yo te hablo por mí, porque por el partido habla el presidente del partido, y yo soy una cuatro de copa. No, no creo, pero está bien. Partidariamente. Ah, ok, ok, ok. Dicho esto, mirá, nosotros no somos los dueños de los votos de los ciudadanos. Vos no vas a votar a tal o cual porque yo te diga que apoyo a tal o cual. No existe eso. Recién en el desayuno con mi hija, y mi hija va a mirar las propuestas y va a decidir qué va a hacer. O sea, y no es votar en blanco, es no definir. Ok. Y la verdad es que a nosotros no nos pueden pedir que nos definamos. Primero porque los acuerdos de los dirigentes, los acuerdos de cúpula, son acuerdos que no están bien desde nuestra visión ética, porque vos no te podés sentar a negociar por los votos de los ciudadanos para beneficiarte vos. Claro. ¿Entiendes? Sí, pero en un punto la negociación política siempre es eso, y no por eso está mal. Sí, pero las negociaciones cuando es por un ministerio una efectividad conducente no existe. Está claro, está claro. No te pensás que lo hacen con por qué, por qué. Está bien. No, no existe. Bueno, dicho esto, los ciudadanos tienen que decidir qué van a votar, y nosotros, que la sociedad nos puso en un rol de oposición, tenemos que ya definir qué vamos a hacer con el presupuesto que nos mandó Massa, que mañana tenemos reunión de comisión. Sí. ¿No lo habrá hecho para sacarlos de juego, para que estén ocupados en otra cosa? No, el presupuesto tiene que tener su tratamiento y vos lo tenés que... Llega mucho tiempo porque vienen los ministros a explicar y... Pero ahora lo tienen que hacer ustedes al presupuesto, que él les pidió un presupuesto con un punto de superávit, pero arréglense que lo haga la Cámara, dijo. No, no, él mandó un presupuesto con una separata, que es lo que se va a empezar a discutir. Imagínate que yo nunca le voté un presupuesto local y no se los voy a votar, pero sí tengo responsabilidad de analizarlo, de debatirlo. Entonces, yo creo que la posición de la coalición cívica que va a llevar a la mesa de Juntos por el Cambio es profunda humildad para reconocer en lo que nos equivocamos. Tenemos que tener una capacidad de escucha con nuestros gobernadores, pues también vos tenés responsabilidad cuando vos tenés 10 tipos que van a ser gobernadores y que los tenés que respaldar. Tenemos 90 bancas, más de 90 bancas en diputados, 30 y pico en el Senado, entonces es la posición que va a llevar a la mesa de Juntos por el Cambio. Y creo que es lo más sano, respetar al votante, que el votante vote lo que... ¿Cómo te voy a decir yo que debo tener que votar? No, eso está perfecto, imagínate. Y además, ¿cómo tendría que yo pedirte que por favor me digas a quién tengo que votar? Hay gente que está enojada. Yo te voy a decirlo, ya sos grande. Pero ¿sabés qué me pasa? A ver, yo tuve siempre a la coalición cívica y a Lilita Carrió un poco como un norte, y me parece que ella cumplió ese rol en la política argentina. Siempre fue un partido muy moral la coalición cívica, y entiendo por moral que nos decía, incluso con vocación testimonial, qué estaba bien y qué estaba mal. Luego uno lo tomaba o no lo tomaba, pero no le huyó a semejante cosa. ¿Cómo ahora, porque voy a esto, cómo ahora que estamos entre dos cosas que no sé cuál es más peligrosa, no nos ayuda a decir, y la verdad le tengo más miedo a esto que a esto otro. La verdad que el mal un poquito menor es este que este. Eso me pasa. No, es que eso no te lo puede decir un partido. Eso es tu ámbito de razonamiento como ciudadano. Y también es un dilema para nosotros, porque nosotros hemos sido los más férreos oponentes a Massa, y somos. De hecho, a Tombolini no denunciamos nosotros. Bueno, por eso, por eso me extraña. Entonces, no, pero déjame que te diga. Nosotros, nadie puede dudar de nuestra posición nítida en contra al modelo kirchnerista que encarna hoy Massa. Pero también nadie puede negar que nosotros también fuimos objeto de descalificaciones, ninguneo, agresiones, insultos. Y que no, yo te digo sinceramente, y ahora te habla Paula Oliveto, no te habla por el partido. A mí me asusta también mucho mi ley. Bueno, por eso. Muchísimo. Cuando él armó como una especie de dibujo, donde me puso a mí con las fuerzas del mal al lado de Cristina, como que me estaba vomitando y estaba Cristina. Bueno, entendeme, pero también uno que nace en el contrato republicano, y en el, como vos decís, el necesario diálogo político, estas cosas también me generan, me rechazo. El otro día te voy a contar una anécdota personal. Y les aclaro que nadie puede pensar en que yo ni 0,5 minutos de mi tiempo pensé en votar, ni acompañar, ni decir que Massa es lo que es, porque para mí es una de las personas más horribles que tiene la política argentina. Estoy en diputados, viste, yo no subo esa escalera de mármol porque tengo triple anía de disco, muchas dificultades, me voy al ascensor. Pongo el ascensor, se abre. Estaba, me ley con el jefe de seguridad de la cámara. ¿Por qué no se maneja si no es con el jefe de seguridad al lado? ¿Vos podés querer que entré y dije buenos días? ¿Me dio la espalda? Ah, bueno, 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 sí, una boludez. Pero te marca un comportamiento de una persona que tiene que entender, ojalá que este mes lo ayude a reflexionar y a convocar a un diálogo, su personalidad. Escuchame, a mí cuando le dijo a Patricia Montonera, tira bomba, mataste chico y tenés la mano manchada de sangre, a mí me dolió porque... Sí, pero igualmente quedó él como un desubicado porque todos lo decodificamos como eso es una exageración. Pero ¿qué te puede pasar a vos como persona de mentir adrede para descalificar una contra el cante? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Paula, en eso? Yo como ciudadano acá, ¿eh? Sí, estamos hablando como ciudadanos, que en definitiva es lo que somos. A mí no me gustó nada, Juntos por el Cambio tampoco, porque mintió un montón sobre las propuestas de Javier Milley. Entonces, preocupándome eso, yo escuchar después a Patricia Burry y decir, ¿quiere cerrar las escuelas? Y no es lo que dijo, ¿vamos a tener un debate serio o no vamos a tener un debate serio? No, no es lo que dijo no bautas. Agarrar a Rothbard y hacerle decir lo que Rothbard... Digo, no lo estoy defendiendo, pero quiero decir, vayamos a este proceso todos sabiendo que herimos al otro. Bueno, creo que en el caso nuestro, que fuimos los que perdimos, tiene que haber una discusión con mucha humildad y entendiendo que nos equivocamos y que no nos defendimos, porque cuando vos, Juntos por el Cambio, ¿por qué ganó en el 2015, en el 2019, sacó el 49, 41% de los votos y ganamos en el... porque era clara la propuesta? Claro que sí. Cuando vos te desviás, empezás a sumar gente por sumar gente, desperfilás la propuesta, desperfilás ideológicamente, y bueno, entonces ahí es donde para mí le erramos. Sobre todo con la gente que se incorporó en el 2021 a partir de las PAS. Ok, y ese... ah, mira vos, ¿qué sería qué? ¿La línea liberal? No, 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 una línea de verdad divina, López Murfina. No, no, estoy pensando más en Esper, porque es lo más tardío. No, 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 te digo que Esper me sorprendió, labura un montón, participa, se comprometió, no, no, te estoy hablando en el territorio, viste, concejales, diputados, que no hicieron lo que tenían que hacer para bancarle a Patricia. Ok, eso está, ¿no es cierto? Claro, ahí hubo un hacer de menos. De algunos, sí. Ajá, ¿y trabajaron para otro o simplemente no trabajaron? Claro, no trabajar ya es trabajar para otro, pero... Sí. No sabés si trabajaron para otro. No, lo vamos a ver en estos días. Claro, lo digo, por esta cuestión de votos radicales que ya se hubiesen ido. No, pero el radicalismo es un partido centenario que definirá y vas a tener un sector que va a querer... También el radicalismo es toda la transversalidad con el kirchnerismo. Sí, claro, por eso, puede volver. Pero también hay un montón, pero hay un montón que no van a ir ahí. Ya mismo lo está, ya hay una parte que está, digamos. Bueno, y hay un montón, y hay un montón que se van a quedar y que vamos a seguir articulando y que pensamos lo mismo y son primo hermano, qué sé yo. Sí, sí, sí. No, 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 es que son muchos. Ahora, también vos pensás, un radical, yo me he quitado muchos años de radicalismo, lo conocí, Alfonsín, mucho. A mí no me gusta cuando él dijo que Alfonsín era... Milley jugó al Vox con la cara de Alfonsín. ¿Qué querés que te diga? No, me pareció un tal cosa terrible. No, al Vox no se juega, eso es kirchnerista. O sea, eso desde el punto de vista... Entendeme que el tipo también se mandó un montón. Por supuesto. Ahora, pero yo me acordaba, porque en serio, yo tengo la coalición cívica como un partido muy de principio y moral y etcétera, y en cualquier clase de ética se trata de elegir entre dos cosas horribles para tratar de encontrar cuál es, ¿no? O en psicología, que te dicen, mirá, la verdad es que sí, te agarrás de un palo lleno de clavos en el medio del mar después de la fracción. Lo que dice el comunicado, lo que dice el comunicado y creo que lo que... Pero, viste, imagínate hacer un comunicado entre varias personas, la Junta Nacional que va, que viene, vamos, venimos. Pero lo que dice el comunicado, básicamente, y lo que se va a llevar a la mesa de juntos, como juntos por el cambio, tenemos que conservar la estrategia, la unidad, escuchar a los gobernadores, diez gobernadores que tienen su rol y que nosotros no somos dueños de tu voto. No, eso está claro, pero voy a esto con lo moral. No hay un imperativo moral consistente en, entre dos males, habiendo uno un poquito menor, ayudar a ese, o, a ver, porque me parece que mi ley, pero vos corregime, porque puedo estar tranquilamente equivocado, con honestidad intelectual te lo digo, y cariño, mi ley, ¿no es enmendable en relación con masa? ¿No podrían tratar, por lo menos, de hacer algo para que... Ay, Nico, es que yo creo que mi ley es una persona de masa. Entonces, cuando empezamos ese análisis, a mí me parto de la base de que yo creo que mi ley fue puesto por masa, porque de hecho vas a ver que el senador de Formosa se va a hacer masista por arte y... ¿De magia? Ah, mira. De magia y un montón de cosas más. De mafia, arte de mafia. Sí, digo, de Formosa, porque yo no entiendo quién le fiscalizó a mi ley en Formosa, si no es infran, ¿entendés? Ok, ok, ok. Y aquí hubieron pactos de... Entonces, en mi dilema moral, yo parto de la hipótesis de que hubo una articulación entre masa y mi ley para desgastar a la oposición que era junto por el cambio. Sí, sí. Lo fondió mucho, porque nadie preguntó cómo paga lo que paga, nada. Le puso gente en la lista, evidentemente la estrategia fue brillante por parte de ellos y muy torpe por parte nuestra, porque en vez de ser claro que somos nosotros, empezamos a decir que nosotros pensábamos lo mismo que mi ley. ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Yo sé que no es fácil, además él no quería, se lo he preguntado en el aire. Pero no, pero nunca quiso... No, pero lo neutralizaban... Pero nunca quiso entrar, porque estuvo opuesto. ¿Qué va a querer entrar si su rol era romper? ¿Qué pasa si entran y tratan de robárselo a masa? Mirá la palabra que uso, justo hablando de moral. Pero escuchamos una cosa. ¿No hay manera? ¿Ayer escuchaste lo que dijo? Y dijo varias cosas, no sé a qué te referís, pero supongo que sí. Sí, traicionero, delincuente. A los radicales, bueno, y a la coalición cívica también. Bueno, nosotros también, nos tiene agrediéndonos todo el tiempo. Mirá, nosotros no somos robots, somos seres humanos. A mí cuando el tipo me puso, y está claro que nadie pudo pensar ni dos minutos que yo pudo, a ver, votar a masa, pero ni loca, ni hebre, ni dormida. Pero cuando a mí me puso con la fuerza del mal, a mí me dio miedo. Bueno, yo abrí el programa hablando de eso. ¿Qué cuerno es la fuerza del cielo en la política? Digo, eso sí que me da muchísimo miedo, pero el lindito también habla del evangelio, y qué sé yo, y también se lo critico, ¿no? Pero ella lo habla desde su fe. Sí, sí. A ver, y yo soy una practicante católica, practicante. Ahora, nunca me vas a ver a mí, sostener un discurso político en un dogma. No, no existe, no, no, no. Ni en un salmo, ni nada, ni en un versículo, no. No, no, pero son maneras de ser. Lo que nunca podés hacer es crachar a un dirigente político poniéndolo del lado del mal, y que te hagan miércoles en las redes. Sí, sí, eso es una dicotomía recontrapeligrosa. Bueno, eso fue kirchnerismo. A nosotros nos escrachaban hasta con afiches con mi casa, con mi casa. Bueno, claro. Y en mi casa, ¿entendés? Entonces, a mí me genera... Yo tengo... Yo no puedo. No, no... No te voy a mentir, no puedo, no... ¿Qué tema nos queda? Porque los ciudadanos estamos en una disyuntiva, obviamente. Vos, esto que nos estás contando, es como ciudadana, ¿no? Un poco. Es como ciudadana. Entonces, bueno, vamos a ver a quién vota. Él tiene un mes por delante, Milley, para conquistar a los votantes de Juntos por el Cambio. Sí, sí. Y no solo en el anti-kishnerismo, que creo que fue un error de nuestra campaña. No se construye desde el anti, se construye desde el voy a ser. Sí. Voy a mejorarte la vida. Bueno, pero viste que él, a partir de la noche misma... Y además, ¿sabes qué? Vamos a ser sinceros. Él nunca habló mal de Massa. Nunca habló mal del kirchnerismo. No sé de... Nosotros éramos juntos por el cargo, juntos por la mierda, juntos... Patricia era montonera, no sé qué cosa. Nosotros éramos todos... Yo, según él, y los que me ponían la foto en YouTube, comunista. Mirá que voy a ser comunista. Bueno, un exceso, bueno, por lo tanto, un exceso es una locura. Lo que te quiero decir es, no es desde la... Él tiene un mes para tratar de rearmarse y comenzar al electorado. Me llamó la atención que la misma noche del domingo ya habló como el anti-kirchnerismo somos nosotros. Sí, se olvidó tarde. Claro, por eso. Bueno, no tendrás que sostenerlo. Él tiene que... Y además yo no conoce tantas cosas, déjame en broma. No es creíble. ¿Qué efecto tiene el voto en blanco? Ayudanos ahí que te haces docencia, porque hay un tema. No, el voto en blanco lo que hace es aumentarle las chances al... Al ganador. Al ganador. Pero por eso, eso es particularmente grave en un caso como la primera vuelta, por ejemplo, porque hay el porcentaje... Pero es por voto positivo. Pero sí, por eso... Pero ahora digo... El voto recurrido, no. Sí, el voto recurrido, no. El voto impugnado. Claro, pero es la identidad impugnada, decís. Claro. Claro, pero eso no. Ese figura como impugnado. Claro. Pero ahora el voto en blanco o el voto nulo tienen el mismo efecto, no se cuenta. No, no, el voto... El voto recurrido, que por ejemplo vos ponés en la boleta del paso de Patricia, ese voto nulo no cuenta como voto en blanco, no aumenta el porcentaje, por lo menos es lo que entiendo yo. Ah, vos sabés que a mí me parece, estuve releyendo ahí, que en esta elección tienen el mismo efecto porque ninguno de los dos se cuentan. La cuenta es sobre votos afirmativos válidamente emitidos. Ah, puede ser que en el ballotage sea distinto. El ballotage, precisamente, yo creo que porque la política necesita complicar el ingreso de los nuevos, ahí sí se cuentan y agrandan el universo sobre el que se calculan los porcentajes. Pero acá achica el universo del que se calculan los porcentajes. Por eso digo, en una primera vuelta es importante porque, bueno, se puede rasguñar más rápido el 45, pero en una segunda vuelta, qué sé yo, no sé. Y yo creo que muchos estamos muy tristes y muy desolados. Siguen juntos entonces, juntos por el cambio. Es tan importante que siga, digo, porque también uno los ve con un esfuerzo tan grande, porque decís, un divorcio de mutuo acuerdo... No, no, algunos se irán, pero otros muchos, muchos, muchos vamos a seguir juntos. Porque tenemos 10 gobernadores, porque tenemos que ser la oposición en la Cámara, porque ese es el rol que nos puso la sociedad, el de frenos y el de contrapesos. Y el que se quiera ir con la estela de masa, o el rugido del león, allá van. También hay que tener claridad al votante, ellos tienen que saber lo que representamos. Está bien, está muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Y esto ya como sociedad general. Ahora, las relaciones humanas, siempre hay disputas. Lo hay en un club, lo hay en mi partido. ¿Vos te pensás que yo pienso 100% lo mismo que mis compañeros de partido? Es más, muchas veces yo tengo mis disidencias, y no hay nada que me comprometa más que mis amigos y mis compañeros de partido de hace 20 y pico de años. Pero yo no pienso lo mismo 100% de Lilita, ni 100% de lo que piensa Maxi, ni Juan, ni te digo los que son más cercanos. Ni ahí, o sea, tenemos vida distinta, tenemos raíces, bueno, con muchas raíces similares, pero yo soy más, tengo una mentalidad más, como más, muy distinta. Está muy bien. Lo iba a raro. Pero te voy a contar una anécdota graciosa. Yo soy amiga de Maxi Ferrero, que tenemos 15 años. 15 años. Mirá vos, ¿del radicalismo o del barrio? Del radicalismo. Mirá, ok. Entonces, Maxi siempre me anda diciendo, basta Paula, basta Paula. Porque yo soy típica clase media, ¿entendés? Pero está bien, yo diría, basta Maxi, basta Maxi en alguna cosa. Claro, yo el viernes me fui al Coto de Ciudadela, ¿entendés? El sábado me fui al Vital. Yo tengo este, entonces, es otra historia. Y nadie puede decir que nosotros no nos queremos y no compartimos vida de hace muchísimos años. Yo le decía, escúchame, la gente está comprando a lo loco, esto es sociológicamente que estudiarlo. Pero claro que sí. Fue el miedo entonces, ¿no es cierto? Pero si yo lo sentí, y soy dirigente política, ¿cómo no lo va a sentir la gente que miraba la televisión? Porque esto es tremendo y vuelvo a la dimensión moral y me quedo sin programas de la coalición cívica. Ni siquiera la corrupción nos asusta, o sea, no entiendo. Por eso los dirigentes tienen que sentir lo mismo que lo que representamos, para poder representar bien. Te dejo con ese gran cierre y al final pudimos charlar yo sin entender lo que pensaba, sin pelearnos, ¿viste? ¿Pero cómo no vamos a pelear? No, ya sé. Pero digo, como yo no entiendo la posición de la coalición cívica, ahora la entiendo un poquito más. Argentina a las urnas y pensando en el país. Así es. Un beso enorme. Paula, te mando un beso grandote. Chao. Es Pablo Oliveto, que es diputada nacional por la coalición cívica en Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.